de la asociación peruana de diabetes, miembro de la asociación peruana de pie de éxito, presidente de Comité de Educación Médica Continua, eventos científicos e informes técnicos del Colegio Médico del Perú de ICA, secretario del Consejo Regional Noveno de ICA del Colegio Médico del Perú, ex jefe de unidad de capacitación, investigación y asistencia en la red asistencial ICA y salud. Es la segunda vez en este año que contamos con el apoyo del doctor, es el honor para que podamos aprender acerca de sus conocimientos así que doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chicos, recuerden que las preguntas se van a realizar al final de la ponencia, pueden realizarla por el chat o también van a poder encender sus micrófonos al final. Recuerden que tienen que llenar el pre-test que ya está siendo pasado en el chat, va a ser abierto hasta las 7 y 15, 7 y 17 aproximadamente, así que no olviden llenar lo que va a ser requisito también para poder certificarse. Así que nada chicos, nos vemos al final del chat. Gracias doctor, pueden empezar. ¿Ven mi presentación? ¿No? No, doctor. No, vamos a... No, 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 doctor. Disculpe, doctor. Buenas noches. Sí se está viendo. Parece que tiene que ir a esas diapositivas. Ah, ya. Ya. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí se ve. Ok. Ya. Muy buenas noches. Bueno, les agradezco al general, al grupo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina por la oportunidad de compartir algunos conceptos importantes respecto a diabetes mellitus en el tema puntual del manejo. O sea, el tema es manejo de esta enfermedad. Sin embargo, para dar dos datos importantes, esta es una diapositiva del último atlas de diabetes de la Federación Internacional de Diabetes y vemos que en el año 2000, estas barritas en azul demuestran datos reales, ¿no? Y estas eran las proyecciones o estimaciones, ¿no? Entonces, vemos que en el año 2000 habían 150 millones de personas, ¿no? Y se estima que actualmente pasamos ya los 400 millones de personas con diabetes, ¿no? O sea, digamos, si diabetes fuera un país, ¿no? Digamos que sería más grande que Estados Unidos, solo superado por China y por India, ¿no? Entonces, este... Y, digamos, estamos muy preocupados por el COVID que mata, ha matado más ya más de medio millón de personas, ¿no? Pero, este... El COVID o la diabetes mata 4 millones de personas todos los años, ¿no? Digamos que en cuanto a impacto de mortalidad, la diabetes tiene un impacto, digamos, hasta 8 veces mayor que el COVID, ¿no? Claro que ya estamos acostumbrados a estas cifras, digamos, en los últimos años que no nos impacta tanto, no tiene tanta notoriedad en los medios, ¿no? Pero la diabetes es un problema bastante grave para el sistema sanitario y es bastante costoso, además. El segundo dato es acá, en este mismo atlas de la Federación Internacional de Diabetes, vemos que de acuerdo al ingreso de los países, países ricos, países de medianos ingresos y países pobres, se destina, digamos, casi en cantidades similares, ven el ingreso promedio o lo que se gasta al año en diabetes, ¿no? O sea, en un país rico se gana, gasta por paciente aproximadamente 5 mil dólares, ¿no? Y un país pobre, 138 dólares al año. Entonces, es una diferencia abismal entre lo que ofertamos como sociedad a nuestros pacientes con diabetes en los países pobres versus lo que se otorga en los países desarrollados. Entonces, esto va a tener un impacto en todo lo que requiere un paciente con diabetes, desde la atención, los análisis, los insumos como los glucómetros y obviamente las medicinas, ¿no? Que nos van a permitir un mejor control de la glucosa. Bueno, entonces, como el título hacía referencia a actualización, este es el documento más reciente. Digamos, acá está la diapositiva, es muy chiquita, así que lo amplío un poquito. Entonces, este archivo es de enero del 2021, o sea, del mes pasado. Y se resume en general en dos tablitas. Este es un documento hecho por el gobierno canadiense, donde resume toda la evidencia, ¿no?, del manejo de la diabetes mellitus. Está muy chiquitito, así que vamos a doblar algunas partes, pero vemos que hay muchas, arriba son todos los grupos de medicamentos que existen para diabetes, ¿no? Si los contamos, ¿no?, más o menos son alrededor de 12 clases distintas de fármacos o de grupos de familias de fármacos, y de esos 12 grupos representan 51, digamos, podríamos decirlo genéricos, ¿no?, o nombres específicos de medicamentos. Y si a cada medicamento le ponemos un nombre comercial, multiplicamos esto por 5, tendríamos algo de 200 nombres distintos, ¿no?, de medicamentos que son difíciles de hasta memorizar para un médico endocrinólogo o un médico de la especialidad. Entonces, lo que debemos saber es que hay una explosión de medicamentos, pero que estos medicamentos, también, al ser muchos de ellos muy nuevos, tienen un costo mayor que a veces hace difícil que nuestros pacientes y nuestros mismos doctores tengan acceso a estos medicamentos que pueden tener muchas ventajas desde el punto de vista de la clínica, ¿no?, o del tratamiento del paciente, ¿no?, pero, sin embargo, son de alto costo. Entonces, esta tablita la pueden encontrar en el gobierno de Canadá, pero vamos a presentarle algunos aspectos breves. Entonces, solo para ver que lo que está en verdecito es lo que el fármaco realmente logra mejorar, ¿no? Y vemos acá que en lo que está en verdecito, por ejemplo, en eventos cardiovasculares, solo hay tres grupos, la metformina, los SGLT2 y las incretinas, que son los medicamentos que han demostrado mejoría cardiovascular. Todos los demás, incluido la insulina, no mejoran nada en cuanto a la mortalidad cardiovascular, ¿no? Y esa es la principal conclusión de esta noche. Digamos que de todos los medicamentos, no solo nos interesa que normalicen el azúcar, sino que disminuyan la tasa de muerte por enfermedad cardiovascular en el diabético. Entonces, ya no alcanza solo con que le baje la glucosa de 200 a 100. Si ese paciente en seis meses se muere de un infarto, no sirvió de nada ese tratamiento. El tratamiento busca, más que bajar en la glucosa, disminuir la mortalidad cardiovascular, ¿no? Entonces, los medicamentos, a pesar de que hay muchísimas clases farmacológicas, son tres, metformina, incretinas, y los SGLT2, los que realmente disminuyen enfermedad cardiovascular en esta primera visión panorámica de todo. Y hay otras cosas que se ven sobre el riesgo de hipoglicemia, sobre el peso, sobre el costo, ¿no? Sobre efectos gastrointestinales, en fin, otra serie detallada que lo vamos a ver en otras diapositivas. Pero el tema central es que de cardiovascular solo son poquitas clases. Son dos grupos de los fármacos nuevos y uno de los más antiguos, que es la metformina, que mejoran riesgo cardiovascular. Bueno, entonces, uno de los grupos de los nuevos, o los, digamos, medianamente nuevos, ¿no? Y que también tiene mayor costo, que disminuye la mortalidad, son las incretinas. ¿Y qué cosa es una incretina? Es una hormona producida por el intestino, ¿no? Que cuando uno come, se liberan y viajan por sangre y van hacia el páncreas. Y le dicen al páncreas, ¿no? Que por un lado, libere insulina y por el otro lado, disminuye la liberación de glucao. Y si se le disminuye la liberación de glucao, se le disminuye la liberación de azúcar. Y de esta forma, mejora el nivel de azúcar. Pero además, tienen otros efectos importantes. Entonces, el primer grupo de moléculas nuevas desarrolladas son estos, las incretinas, o análogos de las incretinas, que son medicamentos inyectables. Entonces, eran medicamentos muy nuevos, pero, digamos, el tema, la principal dificultad era que eran inyectables. Entonces, a muchos pacientes le tienen terror a las agujitas y no les gustan los inyectables. Entonces, ante esta dificultad, vieron que muchas incretinas naturales del cuerpo eran degradadas por una enzima, que era la dipiptidilpetidasa tipo 4. Y entonces, inventaron fármacos que bloqueaban a esta enzima, la dipiptidilpetidasa tipo 4, y se llaman inhibidores de PP4. Entonces, tenemos acá dos clases farmacológicas. Los inhibidores de PP4, que son pastillitas orales, que bajan el azúcar, y las propias ingretinas, el GLP-1 y el GIP, que actúan directamente sobre el páncreas, disminuyendo la liberación de glucao y aumentando la producción de insulina. De esta forma, normalizan la glucosa. Entonces, de estos dos grupos, el que realmente ha mejorado eventos cardiovasculares son las incretinas, no los de PP4. Los de PP4 tienen efectos buenos sobre la glucosa, tienen un perfil de seguridad aceptable, pero no disminuyen el evento cardiovascular. Las incretinas, sí, es que es el primer grupo. El segundo grupo de medicamentos, actúan a nivel del riñón. Se llaman glucosúricos, porque normalmente, si recuerdan, esto vendría a ser parte de una nefrona. Recuerdan el glomérulo, la arteriola aferente, la arteriola deferente y la cápsula de boma, y la glucosa se filtra, ¿no? Por este, por los poritos, y entonces, en el túbulo contorneado proximal, realmente la mayor parte, el 90% de esta glucosa es reabsorbido, y un 10% a nivel del túbulo contorneado, otros, en el asa, este, descendente de Henle, es reabsorbida, pero el principal 90% ocurre acá. Entonces, ¿qué se ha hecho? Encontrar un medicamento, un IVIT, entonces, este, 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 tipo 2, y se ha desarrollado un medicamento que bloquea este canal, y por lo tanto, la glucosa no se reabsorbe y se elimina por orina, ¿no? Lo vemos mejor en esta diapositiva, normalmente se filtran por lo menos los 180 gramos de glucosa, ¿no? y el 90% de reabsorción es bloqueado por los, los inhibidores SGLT2 y de esa forma, entonces, se pierde azúcar por orina. La otra, el otro 10% se reabsorbe acá, este nivel, a nivel del, del asa descendente, del asa Henle. Entonces, este, este grupo de medicamentos nuevos, el S, los SGLT2, es el segundo medicamento innovador, digamos, que no solo baja el azúcar, ¿no? Sino que también, este, disminuye la mortalidad. Entonces, para diabetes tipo 2, ¿no? Digamos, tenemos aparte de los clásicos medicinas que vemos en los hospitales, existe ya, hace muchos años ya, o varios años ya, dos medicamentos, grupos, de, importantes, que son, los SGL, los, los, las incretinas, ¿no? Y por último, ¿no? Los SGLT2, que actúan a nivel del riñón, que bloquean la reabsorción de glucosa y por lo tanto, se pierde azúcar por orina. Entonces, estos pacientes van a salir, que pierden glucosa en orina, tres cruces, cuatro cruces, pero su glucosa en sangre sale normal. Entonces, estos dos grupos de medicamentos son los que, principalmente, van a estar colocados en, en las guías, ¿no? en todos los, los hallazgos que vamos a presentar el día de hoy, pero entonces, recordar, entonces, cuando nos refieremos a los SGLT2, son fármacos que bloquean la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contoneado proximal. Y cuando nos recibimos a las incretinas, ¿no? Entonces, nos referimos a aquellos fármacos o a esos análogos de las hormonas intestinales que estimulan la liberación de insulina por las células beta y la inhibición de glucosa por las células alfa a nivel pancreático. Y tienen muchos otros efectos importantes. Entonces, los GLP1, no los DPP4, tienen efectos importantes en el tema cardiovascular. Bueno, entonces, la tabla primera que presentamos, ¿no? Entonces, aquí vemos las primeras fármacos o grupos de fármacos, todas las clases, vemos la sormina, las sulfonilurias, las antiguas, la, este, digamos, la de primera, segunda, tercera generación, las tías solidino-dionas, ¿no? Y la, la, los inhibidores de la alfa-glicosidasa, la carbosa, y vemos acá la evidencia, los estudios clínicos más importantes de cada clase. Entonces, en la mayoría de clases hay estudios clásicos. La metformina es una droga que tiene más de 60 años, y los estudios son antiguos, de la década del 90, tenemos el UCAPDS, ¿no? Y algunos más recientes que compararon y incluyeron un brazo de metformina, como el ADOP y el ADVANCE, y se han probado allí la eficacia de metformina. Y estos estudios básicamente se centraron en la reducción de glucosa. No, no estaban diseñados y para mejorar la aparición de complicaciones, sobre todo microvasculares, ¿no? Entonces, que el buen control, el manejo intensivo de la glucosa con cualquier fármaco, como el UCAPDS, mejoraba el control de la glucosa. Con sulfonilurias, también en el UCAPDS fueron incluidas, el estudio inglés del estudio de la diapositiva de la diabetes, con piogritasonas en la década de los 2000 al 2010, fueron el boom. Eran los fármacos que recetaban todos los médicos, ¿no? Pero en el 2010 salió un estudio que aumentaba el riesgo de muerte cardiovascular, y entonces prácticamente desaparecieron. De ser los medicamentos más vendidos, desaparecieron. Entonces, esto nos hace alusión de que siempre debemos estar expectantes ante las reacciones o los efectos adversos a largo plazo que pueden presentar los medicamentos. La carbosa fue utilizada mucho en la década del 90. También ya no se usa mucho en el manejo de la diabetes. Las meglitinidas eran similares a las sulfonilurias, secretagogos de insulina, con muy pocos estudios importantes realmente. Los inhibidores de PP4 los mencionamos, que aquellos medicamentos orales nuevos que prolongan las incretinas, tienen muchos estudios, pero han fracasado en mejorar los eventos cardiovasculares. Tienen un efecto muy importante en pacientes renales, como lo vamos a comentar al final. Entonces, los de PP4 son pastillas orales que podemos usar en pacientes con daño renal avanzado. Entonces, algunos de ellos, no todos, pero pueden ser usados en pacientes con daño renal que no quieren usar insulina o que tienen glucosas no muy altas que pueden ser manejados con medicación oral. Entonces, ellos se pueden usar hasta en estados relativamente avanzados de insuficiencia renal. Y estos son nuestras clases estrella. Las incretinas propiamente dichas, y ahí vienen los estudios, Líder, Excel, Fredo, Rewin, Sustan, Pioner, el X-Armony, y los SGLT2, que son los super, super estrellas, que son los medicamentos que bloquean la reabsorción de insulina o de glucosa a nivel del túbulo controlado proximal. Y ahí ven los estudios, los más representativos, la empaglifosina, la canaglifosina, la dapaglifosina y sus estudios. Algunos de ellos van a concluir el próximo año, en 2022, el empaglifosina. Entonces, estos son los grupos más importantes y obviamente no nos faltaba mencionar a la insulina. La insulina, ¿no? Que también se puede usar para diabetes tipo 2. Hay que recalcar que existen varios tipos de diabetes. La principal es la diabetes tipo 2, que es más o menos el 95% de los pacientes, y la diabetes tipo 1, que representa el 5% de los pacientes, ¿no? Digamos, la tipo 1 es cero producción de insulina, por lo tanto, el único tratamiento es insulina. Entonces, esta presentación va a ser referida principalmente a diabetes tipo 2. Los pacientes adultos, generalmente obesos, con atesantes familiares, que desarrollan diabetes. Y por lo tanto, se requieren, aparte de la dieta, usar fármacos muchas veces para controlar la glucosa, ¿no? En fin, solo mencionar que el tratamiento puede cambiar en el tiempo. El tratamiento no siempre va a ser el mismo, puede variar en el tiempo, y se requiere, entonces, ser muy cuidadoso al decir, si un paciente diabético tipo 2 no va a usar insulina. De hecho, después de 10 años, más de la mitad de los pacientes con diabetes terminan usando insulina, para lograr un buen control de la glucosa. Bueno, vamos a presentar algunos, más abstractos de algunas guías. Una guía muy bonita es la guía de la Asociación Canadiense de Diabetes, ¿no? Entonces, esta guía, este, tiene, tiene un curso completo, que está en PowerPoint, que tiene alrededor de 45 presentaciones de PowerPoint, cada una por un capítulo en especial, y en la cual tiene casos clínicos y términos muy, muy detallados de cada aspecto del manejo de la diabetes. Son alrededor de 900 diapositivas, pero, este, es un curso muy bonito, que pueden hacer, y para profundizar sus conocimientos sobre diabetes. Yo solo les he traído acá, tres o cuatro diapositivas de esta guía, hecha en el 2018, pero actualizada hasta el 2020. Entonces, esta es la, una de las diapositivas más bonitas de esta presentación, es el ABCDES del cuidado de la diabetes. Entonces, así como en RCP, la reanimación cardiovascular, hay un ABC, acá tenemos que el A es la hemoglobina licosilada, es el control de la glucosa, el B es el control de la presión, el C es el control del colesterol, la D son las drogas que protegen al corazón, E de ejercicio, E de búsqueda de complicaciones, E de dejar de fumar, y E de automanejo, del control de estrés, y otras barreras sociales. Entonces, entonces, ¿qué de resumen esta diapositiva? Que si usted solo trata la A, el paciente, va a estar con la glucosa controlada, pero se va a morir de un ataque al corazón. Entonces, o va a estar con la glucosa controlada, pero va a perder una pierna, o va a estar con la glucosa controlada, pero se va a quedar ciega. Entonces, el manejo de la diabetes es integral. La mayoría de fármacos que vamos a presentar ahora, bueno, son fármacos relacionados al manejo de la glucosa, pero debemos entender que no se puede hacer un control de un paciente diabético solo basado en glucosa. Si usted descuida todos los demás componentes, el paciente la va a pasar muy mal. Entonces, tenemos que manejar presión arterial, que muchos pacientes requieren dos o tres fármacos adicionales, el colesterol, que principalmente lo manejamos con estatinas, ¿no? Generalmente, para la mayoría de pacientes diabéticos, usamos estatinas de alta intensidad, atorvastatina o rusvastatina, y las drogas que protegen al corazón, nuevamente los antihipertensivos, IECA o bloqueador de receptores de genzina, estatinas, aspirina, y aquí vemos los fármacos que habíamos mencionado, los que protegen cardiovascular, los SGLT2 y las incretinas. Los análogos de ingretina. Entonces, este grupo también está incluido ya dentro de las drogas que protegen al corazón. Bueno, ejercicio, dejar de buscar las complicaciones, dejar de fumar, obviamente, el tabaco por sí solo es un factor de riesgo para ataque al corazón. Entonces, esta es la primera diapositiva que dice que el manejo de la diabetes es integral. De hecho, los pacientes con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular en un 80%, ¿no? Sí, se me escucha, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Ok. ¿Me escuchan, ¿no? ¿Aló? Ya. Escuché, perfecto. Perfecto. Bueno, esta es la segunda diapositiva de esta guía canadiense de diabetes y nuevamente acá, enfatizar los eventos, eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen principal evento, digamos, efectos positivos en reducir eventos cardiovasculares, ¿no? Las incretinas y los SGLT2, los medicamentos glucosúricos, ¿no? Que hacen perder. Estos son los elementos más importantes en el manejo, ¿no? Estos mismos medicamentos también tienen otras ventajas. Reducen peso más que cualquier otro medicamento. La insulina hace subir de peso, ¿no? La glibenclamida que usamos, o el glimefiride, que son los medicamentos más usados en nuestros servicios de salud, son, hacen subir de peso, ¿no? Y tienen muy raras veces causan hipoglicemia, ¿no? Igual que los DPP4 también son seguros en los pacientes que tienden a tener glucosas muy bajas. En cambio, la insulina produce bastante hipoglicemia y las sulfonilurias, incluido glibenclamida o glimefiride, tienen también alta tasa de hipoglicemia. Entonces, pero en contraparte, ¿cuál es su contratarte? Que son muy caros, que pueden costar mucho, ¿no? Con relación a otros medicamentos como las sulfonilurias, que son muy baratas, o la misma metformina, que entonces son medicamentos un poco más costosos para el paciente. Y acá lo que les mencionaba, ¿no? Los DPP4, ¿cuál es su ventaja? En relación a las incretinas y a los SGLT2, que dependiendo de la depuración de creatinina, vemos acá que este paciente está acá 100%, va bajando 60%, 45%, 30%, 15%, y este menos de 15% que ya está para diálisis. Menos de 15% de depuración de creatinina para diálisis. Entonces, menos de 15% vemos que todos están casi en rojo, ¿no? Excepto, ¿no? Digamos, la citalitina, que es un DPP4, o sea, una pastillita que prolonga la acción de las, de las incretinas, y la, la, la linalitina, ¿no? Y la aloglitina. Entonces, varios miembros de los DPP4 pueden ser usados como medicamentos orales para controlar la, la, la glucosa alta en los pacientes que ya tienen insuficiencia renal. Entonces, la principal utilidad de los DPP4 vendría a ser los pacientes con daño renal, en los cuales podemos titular los medicamentos hasta, hasta pacientes casi, casi ya llegando a la diálisis, ¿no? Y el paciente en diálisis, si está con la glucosa alta, el mejor tratamiento sería insulina. Bueno, entonces, este es otro documento muy bonito, que se llama la guía del consumidor, que sale publicado por la zona americana de diabetes, en marzo más o menos, por eso es que no, no traigo la del 2021, pero todos los años trae, es como, como una guía de todos los productos, y el año pasado presentaron 240 productos, no solo medicamentos, sino otras cosas que utilizan los diabéticos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas guías para, la guía del consumidor de diabetes, en Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas, pero lo que nos interesaba son los medicamentos. Acá, ¿qué enfatizamos? Para que vean más de cerca cada uno de los miembros. Por ejemplo, la metformina es nuestro medicamento más vendido para diabetes en todo el mundo, y es un medicamento con que empezamos la mayoría de nuestros pacientes con diabetes. Dieta, ejercicio y metformina, ¿no? Entonces, para la mayoría de pacientes diabéticos tipo 2. Para diabetes tipo 1, ya hemos recalcado que solo es insulina. Luego vienen las sulfonilurias, ¿no? Que son los medicamentos de muy bajo costo, eso es lo que, por eso se usan en los países de bajos ingresos, porque tienen muy bajo costo, ¿no? Pero tienen en su contraparte hipoglicemia y aumento de peso, como se mencionó en la guía canadiense. Y las tías solidino de onas, que solo ha quedado pioglitasona o herfanita, la rosiglitasona fue retirada ya de muchos países, incluido el nuestro y Estados Unidos, solo queda la pioglitasona, que tiene alguna utilidad, pero es difícil ya de encontrar esa receta muy poquito, ¿no? Y su precio ha bajado porque ya por los eventos cardiovasculares ya no, no hay mucho temor a usarla. Luego vienen los medicamentos que inhiben la absorción de la glucosa, los inhibidores de alfa glucosidasa, que producen molestias digestivas, pero no se usan mucho. Y estos son los DPP4, los que se usan en falla renal, estos son los nombres comerciales disponibles, ¿no? Y vemos otros medicamentos poco usados en nuestro medio, como la bromocritina, ¿no? Y secuestradores de ácidos biliares, que son medicamentos usados para otras cosas, pero que también están descritos en la literatura. Realmente tienen un costo alto y no se usan mucho en el mundo realmente. Y aquí vienen los medicamentos estrella, ¿no? Los SGLT2, ¿no? Aquí vemos los medicamentos que bloquean la absorción de glucosa. Los más que tenemos en nuestro medio son empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, son los que tenemos en nuestro medio. Y las incretinas, que hemos dicho que clásicamente eran inyectables, hay una incretina que es vía oral, ¿no? Que es semaglutide. Entonces, esta es la novedad, era la novedad del año pasado, pero su costo es alto, ¿no? Pero es una incretina vía oral, ¿no? Y bueno, tenemos otros medicamentos inyectables ya, las mismas incretinas, pero ya las que son las inyectables, fuera de semaglutide, y amilina, que también es inyectable, y combinaciones de estas incretinas con insulina. Hay lapiceros donde viene combinada insulina y un GLP1, que también es otra forma de terapia. Y las insulinas, ¿no? Aquí tenemos todas las insulinas de acción rápida, ultra rápida, son análogos que son más rápidas que la insulina cristalina. La insulina cristalina hay que colocársela media hora antes a los pacientes. Esta insulina se puede colocar de inmediato y en menos de 10 minutos o prácticamente de inmediato empieza a actuar, ¿no? Ven que su tiempo de inicio es 10 minutos, 12 minutos, entonces prácticamente se pone la inyección y puede empezar a comer de inmediato. Entonces son insulinas ultra rápidas y demoran poco. En poco tiempo, ven su pico, ¿no? Una hora, media hora, y a las dos horas la mayoría de ellas ya desaparecieron del cuerpo. Entonces, se usan para las comidas. Estas son insulinas prandiales, se llaman para las comidas. Y tenemos la insulina clásica, la insulina cristalina que se usa en las emergencias, porque cuando el paciente llega con la glucosa muy alto, lo que más se usa es insulina cristalina. Luego teníamos la insulina lechosa, la insulina NPH, que era de acción lenta. Vemos acá que la cristalina empieza a actuar a los 30 minutos, esta empieza a actuar a las 3 horas, y su pico es hasta 6, 8 horas, y acá el pico dura hasta 12, 24 horas la NPH. Entonces, estas son insulinas de acción lenta. Pero también, hemos desarrollado análogos, modificando la estructura de la insulina, con insulinas más lentas todavía, que pueden durar más de 24 horas, como la de miro glarquina, o más allá todavía, súper, súper lentas, como de GLUDEC y la insulina touyeo, que es una insulina glarquina concentrada, U300. Normalmente las insulinas traen 100 unidades en un mililitro. Este touyeo es concentrado, un mililitro trae 300 unidades, y eso cambia un poquito la farmacocinética. Entonces, de las insulinas modernas, lo que más usamos son análogos de acción lenta o ultra lenta, para generar el basal, y los análogos de acción ultra rápida, que sirven para modificar, para comer, digamos, con cada comida, y los otros nos dan los basales. Entonces, el esquema basal-bolo combina una insulina de acción lenta, con tres aplicaciones de insulina de acción rápida. Bueno, esto es lo que salía en la guía, entonces salen 51 medicamentos. Pero bueno, eso digamos que es un poco lo que se le presenta al paciente. Pero como médicos, nosotros queremos a veces buscar información, no quedarnos, buscar nosotros mismos la información. Así que vemos que en el PASMED existen 30 millones de citaciones. Hay más bases de datos, pero el PASMED, la Biblioteca Nacional de Medicina, que incluye el MEDLINE, tiene 30 millones de artículos. Entonces, ¿cómo encontramos allí 30 millones y no nos perdemos? Hay un término que se llama infoxicación. Intoxicación por información. Entonces, una buena alternativa es ir a los términos MESH, ¿no? Y allí buscamos en la barrita de MESH, que son las palabras clave de los resúmenes, digamos, la palabra diabetes. Y encontramos en diabetes, encontramos el término más apropiado, diabetes, entramos a diabetes y vemos que tiene muchas cosas, pero nos interesa el tema de hoy día, que es fármacos, ¿no? Y lo restringimos al término principal y lo vamos a llevar a la cajita. Presionamos llevar y en la cajita aparece, ¿no? El término MESH, principalmente fármacos, buscarlo y llevar al PASMED. Y al buscarlo, encontramos que tenemos 57 mil, 55 mil artículos, ¿no? Digamos, ayer vimos, en la semana, en la presentación anterior, vimos que el COVID tenía como 90 mil artículos, pero de tratamiento en diabetes, ¿no? De diabetes tenemos muchos más, pero tratamiento en diabetes, 55 mil artículos. Aún así, sería mucho para esta representación, presentarles 55 mil artículos es demasiado. Entonces, vamos a los filtros y en los filtros escogemos metanálisis y del último año. No nos queremos, hay más filtros, pero nos interesa lo que está condensado y la información del último año. Entonces, si ponemos metanálisis, de los 55 mil, nos quedamos con 1,300. Y si ponemos el último año, de esos 1,300, se transforman en 89 artículos, que es lo que revisé para tratar de traerles lo nuevecito de este año, ¿no? Entonces, entonces, de todos los 89 artículos, este es el más bonito, que le puse una marquita, dice, asociación entre medicamentos que bajan el azúcar con resultados cardiovasculares en una revisión y un mapeo de la evidencia, una revisión umbrela, de todo lo alcanzado. Entonces, no revisa todos los beneficios, se centra principalmente en efectos cardiovasculares, así que ese es el artículo de localizar, no estaba libre, así que tuvimos que hacer una búsqueda por otros buscadores para encontrar el artículo, ahí estaba, pertenece a Lancet, diabetes endocrinología, y este es el artículo, asociación entre medicamentos que bajan el azúcar con resultados cardiovasculares, una revisión y un mapeo de la evidencia. Entonces ellos, fíjense, revisaron 6.300 artículos y después de hacer todo eso se quedaron con algo de 60, no se ve muy bien acá, pero bueno, se ve 60 artículos y esta es la tabla, tiene algo de gráfico de bosques, tiene algo de 10 gráficos de bosques, pero al final presenta esta tabla, que no se ve porque está muy chiquita la letra, pero vamos a, en cada letra presenta cada grupo de fármacos, y los beneficios específicos que se han encontrado. Y aquí vemos los primeros, los DPP4, que son los medicamentos que se pueden usar en pacientes renales que bajan el azúcar y son seguros a dosis muy bajitas, no producen hipoglicemia, son neutrales en el peso, pero vemos que en azules no efecto, sobre eventos cardiovasculares no tienen ningún efecto, y más bien peligroso uno de ellos, la saxaglitina, que fue asociado a hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, ya muchos médicos especialistas ya no recetan mucho saxa porque produce, está asociado a un mayor riesgo de falla cardíaca. Entonces, es lo que hay que tener de esta presentación. Entonces, la mayoría son seguros para pacientes cardiovasculares, pero los pacientes con falla cardíaca, algunos de ellos, como saxa, no deben ser usados. El segundo grupo, las incretinas, las GLP-4, las hormonas que estimulan la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón. Entonces, vemos que todas tienen eventos combinados, muerte cardiovascular, infarto miocardio, estroque no fatal, que son los MEIs, para todos, comparados con placebo, resultaron favorables. Y el efecto es bueno. No solamente es bueno, sino que es alta evidencia. Aquí ven el tamaño de la evidencia y en rombito es alta evidencia. La evidencia es fuerte para el MEIs, para muerte cardiovascular, para infarto miocardio, para estroque, para falla cardíaca, ¿no? Y fibrilación auricular y ya un poco moderada. Entonces, ¿cuál es el concepto de que estos medicamentos son buenos? Pero vemos que el global engloba todo, pero no todos tienen los mismos resultados. Por ejemplo, dilaglutide es fuerte para el MEIs, ¿no? Pero, por ejemplo, semaglutide ha salido positivo para estroque, por ejemplo, ¿no? O dilaglutide también ha salido para estroque, digamos, con estudios específicos para este medicamento. Entonces, a pesar de que es un efecto de clase o los promedios pueden darnos esa sensación, no todos los medicamentos tienen la misma efecto. Entonces, serían dilaglutide, exenatide, ¿no? Y semaglutide, digamos, los que dan mayores beneficios dentro de esta clase de las incretinas. La siguiente clase, que es la más importante, es los inhibidores SGLT2, que son pastillas. Las incretinas son inyectables, ¿no? Pero los SGLT2 son pastillitas orales, ¿no? Entonces, estos también tienen un efecto importante sobre los MEIs, sobre muerte cardiovascular, sobre infarto y miocardio, y todos pueden ser usados en falla cardíaca. Entonces, si un paciente, además de tener enfermedad coronaria o ya prevención secundaria de infarto, y además tiene falla cardíaca, la primera elección para paciente con enfermedad coronaria y falla cardíaca es SGLT2, pregunta de examen, ¿ya? Entonces, tomen nota, entonces, SGLT2, paciente coronario más paciente con falla cardíaca de elección SGLT2, ¿no? Entonces, para prevención secundaria, entonces, los cardiólogos quieren apoderarse de este grupo de medicamentos, de hecho, quieren volverse cardiodiabetólogos y ya están usando muchos cardiólogos SGLT2 por el efecto importante sobre enfermedad coronaria y falla cardíaca y supera inclusive a las estatinas que clásicamente han sido los fármacos que disminuían muerte cardiovascular, entonces, son mucho mejores. Otro grupo de medicamentos, vemos las sulfonilurias que algunos pueden producir hasta mayor muerte cardiovascular como glipicide o stroke como glimepiride o, ¿no? Otro grupo, las tiasolidinodionas fueron retiradas principalmente porque sean edemas y falla cardíaca, casi ya no se usa, ya están casi abandonadas. La metformina, vemos que la metformina si bien es cierto disminuye cuando se le compara con el placebo, el tamaño de la evidencia es bajo, o sea, el nivel de evidencia es bajo en relación a las otras nuevas moléculas, ¿no? Las alfa glucosidasas también, ¿no? Ningún efecto, las megritinidas ningún efecto, ¿no? La bromocritina pero es débil, la evidencia es débil, hay un efecto pero muy, muy débil, ¿no? Y la insulina, vemos ningún efecto, es el medicamento más potente y más rápido para bajar el azúcar, pero en lo que es eventos cardiovasculares no disminuye nada, ¿no? Entonces, no genera disminución de riesgo cardiovascular. Bueno, entonces, el principal parámetro para evaluar la glucosa a largo plazo es la hemoglobina helicocilada, mayor valor de hemoglobina helicocilada, mayor valor de azúcar, ¿no? Y hay que considerar que no todos los pacientes deben ser manejados igual. Cuando un paciente es muy frágil, es un ancianito, vive solo, ya está ciego, ya tiene falla renal, ha tenido un impacto en el corazón, debemos ser menos estrictos con el manejo. Y si el paciente es un paciente joven, colaborador, que es bien instruido, que es un profesional de la salud, entonces podemos ser más intensivos y buscar metas más estrictas. Entonces, el manejo no es igual, depende de cada paciente. Y estas son las metas, como la guía canadiense, no solo es bajarle la hemoglobina helicocilada, sino controlar todos estos parámetros, ¿no? El manejo es integral. Entonces, hay distintos algoritmos, usar una droga, dos drogas, tres drogas, pero en la mayoría de algoritmos ves que después de usar metformina, las drogas de elección, sobre todo en paciente coronario, son los inhibidores SGLT2 y las incretinas, los GLP1, ¿no? Y si el paciente tiene falla cardíaca, primero usar SGLT2, luego GLP1, ¿no? Si el paciente está con, digamos, es prevención primaria, nunca le ha dado un ataque al corazón, sin embargo, entonces puede, y está con peso normal o sobrepeso, podemos usar otras drogas adicionales, ¿no? Pero las más importantes son los SGLT2 y las incretinas después de la metformina. Aquí tenemos las ventajas de cada clase y lo que presentamos en la guía canadiense también, que dentro, los DPP4, que están en verde, ¿no? Son los que se pueden usar hasta distintos grados de depuración de creatinina, linaglitina, ¿no? y citaglitina son los más usados en nuestro medio. Y bueno, tenemos las guías de la Asociación Americana de Diabetes de este año, también 2021. Desde el año 1990, la Asociación Americana de Diabetes publica las guías del cuidado de diabetes y desde el año 2001 estas guías son basadas en evidencia, ¿no? Y todos los años, puntualmente, presenta diapositivas, el documento en extenso, un documento en atención primaria, y nos actualiza del último año lo que hemos hecho en el PADMED. Acá ya está sistematizado por capítulo, ¿no? Y entonces uno puede rápidamente enterarse de las novedades. Y este es el algoritmo, ¿no? Ahí en grande casi no se ve nada, pero vamos a tratar de achicarlo un poquitito y aquí vemos que aquí lo primero se pregunta si este tiene algún problema cardiovascular importante, ¿no? Entonces ya hemos visto que si el paciente tiene problema, enfermedad cardiovascular, lo que debemos usar son incretinas y SGLT2, ¿no? Estos son las drogas de elección. Si el paciente tiene problemas cardiovasculares, incretinas y SGLT2, que es lo que vimos en la revisión de PADMED, que está incluido en la guía actual de la zona americana de diabetes. Si el paciente tiene falla cardíaca, no hay duda que la única clase son los SGLT2, ¿no? Si el paciente tiene daño renal, también podemos usar SGLT2 y GLP1, ¿no? Si el paciente tiene mucha hipoglicemia, entonces aparte de los SGLT2 y las incretinas, podemos usar DPP4. Hemos dicho que los pacientes renales, por ejemplo, pueden usar DPP4 y también se podrían usar tiazolidinodionas si es que fuera el caso si el paciente no se hincha mucho o no tiene falla cardíaca, también podríamos usar. Si el paciente está muy gordito y quiere bajar de peso, los que más hacen bajar de peso siguen siendo GLP1 y SGLT2, ¿no? Y después otro grupo de medicamentos, pero estos son los que más hacen perder de peso. De hecho, en Brasil, por ejemplo, utilizan una incretina en personas no diabéticas como tratamiento para bajar de peso a una dosis menor, pero usan un medicamento para diabetes inyectable en personas no diabéticas para hacerlas bajar de peso. Y, por último, bueno, tenemos el tema de los costos, que es lo que más prima en nuestro medio. Si ya no tienes dinero para pagar tratamiento, entonces lo que nos queda son sulfonilurias y las tías solidenodionas, que son las glitasonas, que ya están prácticamente abandonadas. Entonces, medformina y después sulfonilurias, que es lo que tenemos en nuestros hospitales, livenclamida, medformina, que ya en muchos países ya ha sido retirada la livenclamida, ¿no? Y luego ya viene la terapia inyectable, que son insulinas basales, ¿no? Y luego las insulinas prandiales y también se puede usar insulinas con análogos de GLP-1, como hemos visto, combinaciones. Entonces, se puede combinar una insulina con un GLP-1 basal y de esa forma mejorar su control de la glucosa. Ahí tenemos los algoritmos y esta es la otra guía importante de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, ¿no? Del año 2020-2020, ¿no? Todavía no ha salido la de este año, más o menos sale en abril, sale la actualización de este algoritmo, sale también anual, tiene una diapositiva muy bonita porque hace un manejo integral. Fíjense acá los otros dos factores que mencionamos en la guía canadiense, el manejo de la dislipidemia, ¿no? La meta de LDL en los pacientes diabéticos, en una persona normal que no es diabética es 130, ¿no? O 160. En un paciente diabético que no ha tenido un infarto es 100 y un paciente diabético que ya se ha infartado es menos de 70, la meta. Entonces, y se espera que cada vez sea más estricto la reducción de los valores de lípidos, ¿no? Y para eso usamos estatinas, atorvastatina, dosis altas, 40-80 o rosuvastatina 20-40. Y el manejo de la hipertensión que puede ser niveles secas o bloqueadores de angiotensina y terapia combinada. Y bueno, en el algoritmo del manejo de la diabetes a mayor nivel de hemoglobina helicocilada requerimos usar terapias más, digamos, terapia doble o terapia triple de inicio y si el paciente tiene síntomas o está en una cetoacidosis o un coma diabético, de frente usar insulina, ¿no? Terapia con insulina. Paciente de la emergencia no vamos a darle pastillitas, tenemos que dar insulina. En pacientes con COVID, por ejemplo, que están usando corticoides, el manejo es con insulina, ¿no? Y aquí tenemos el esquema basal, solamente una insulina de acción lenta una sola vez al día o una super lenta o una extra lenta de las nuevas que hemos visto y las dosis son 0.1 o 0.2 unidades por kilo o si está más alta la glucosa, 0.2 o 0.3 unidades por kilo para empezar y luego podemos agregar en esquema intensificado en cada comida insulina de acción rápida, brandiales, ¿no? Estos son los esquemas y bueno, acá dos reflexiones importantes que un médico que no sabe leer un artículo, buscar información científica, sacar conclusiones, saber si ese artículo es bueno o malo, es como un estudiante de medicina que no sabe tomar la presión arterial ni escuchar un soplito del corazón, reconocer un soplito cardíaco. Entonces, un interno que no sabe examinar el corazoncito, pues probablemente no le vaya muy bien en su internado y tenga muchas dificultades para hacer diagnósticos importantes en el paciente y que pueden poner en peligro la vida. Entonces, es importante que así como hemos fortalecido nuestras habilidades clínicas, también fortalezcamos nuestras habilidades para búsqueda de medicina basada en evidencias. Y el otro de la Asociación Canadiense de Diabetes, esta también es una reflexión importante que dice ni la evidencia sola, ni el juicio clínico solo, son suficientes. La evidencia, ¿no? pero sin juicio clínico puede ser aplicada por un técnico, ¿no? Por ejemplo, digamos, se ha demostrado que el uso de mascarilla, ¿no? Puede prevenir el contagio del COVID, ¿no? O sea, la N95. Entonces, hasta los pacientes usan, ya pueden, se les da ese consejo y recomiendan que todos usen un N95 en un ambiente muy contaminado, ¿no? Y el juicio clínico sin evidencia puede ser aplicado por un amigo, claro, hay un amigo que nos quiere, ¿no? Puede darnos un consejo, digamos, muy, muy, de toda su experiencia de vida y puede ser muy útil, ¿no? Pero para medicina requerimos las dos cosas, ¿no? Integrar la evidencia y el juicio clínico, ¿no? Es lo que diferencia al proveedor de la salud, en especial a los médicos, de otras profesiones, ¿no? Para brindar el mejor cuidado clínico a nuestros pacientes con diabetes. Entonces, yo diría que el manejo de la diabetes es muy cambiante, que muchos pacientes pueden empezar, en el caso de la diabetes, con medicamentos orales, pero con el tiempo muchos pueden requerir insulina y de hecho, la mitad de los pacientes, mejor dicho, cuando una persona diagnostica diabetes, el 50% de su páncreas ya dejó de funcionar y el otro 50% se pierde en unos 10 a 15 años, ¿no? Entonces, pero vemos que la insulina no mejora la enfermedad cardiovascular. Entonces, hay muchas terapias. Se pueden combinar medicamentos orales con insulina o los nuevos inyectables con insulina. Entonces, hay mucha, mucha información y lo importante está en que esta presentación se la voy a alcanzar también a su compañera de la directiva de SOSEMI y para que puedan buscar estas guías en extenso y tener más detalles, ¿no? Es importante esto. Todos los documentos están en internet, están disponibles. Lo que he tratado yo es de destacarle los aspectos más importantes que ustedes puedan profundizar. Como conclusión, diríamos que el manejo inicial de todo paciente diabético que no está en coma diabético, que no está en cetocidosis, no está en estado hipersmolar es dieta y metformina. Si ese paciente tiene ya enfermedad coronaria y ha tenido angina de pecho, infarto previo, ¿no? Lo mejor sería agregarle un SGLT2 o una incretina, que son inyectables o la nueva incretina que es orar. Si no hay esa posibilidad, si el paciente además tiene falla cardíaca, de frente es SGLT2, o sea, los medicamentos glucosúricos, los SGLT2, los inhibidores de las SGLT2. Y si el paciente, como hemos dicho, tiene tendencia a la hipoglicemia, tendencia al sobrepeso, o no tiene pocos recursos, ya podemos hacer el algoritmo de la ADA, ¿no? Y si, de acuerdo al nivel de hemoglobina glucosilada, podemos combinar dos fármacos, tres fármacos, ¿no? Y podemos finalmente llegar a la terapia con insulina, ¿no? Y combinar medicamentos orales con insulina o inyectables con insulina. Lo ideal es que alcancemos una hemoglobina glucosilada, pero tratar solo la glucosa no alcanza. Debemos tratar presión alta, tratar lípidos, tratar peso, dejar de fumar y todo lo que dice el ABCD de la guía canadiense. Entonces, el manejo de la diabetes es integral. Si no se hace así, el resultado va a ser malo, ¿no? Y el paciente puede que viva, digamos, con la glucosa controlada, pero va a ser complicaciones rápidas. Entonces, las complicaciones cardiovasculares, ¿no? Stroke, o sea, el ACV, infarto, enfermedad arterial periférica principalmente dependen del colesterol, de la presión, del tabaco. Y las enfermedades microvasculares, complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética dependen principalmente del control de la glucosa. Entonces, esto es lo que les traía el día de hoy. No sé si habrán preguntas. Tenemos tiempito para preguntas. Muchas gracias, doctor, por la enriquecedora ponencia. Gracias por actualizarnos. Realmente ha estado muy buena. Bien, chicos, pueden escribir sus preguntas en el chat o también pueden encender su micrófono. Ahí hay una pregunta ya. La voy a leer. Dice, excelente ponencia, doctor. Tengo una duda. ¿Qué patologías cardiovasculares me harían tomar la decisión de usar inquietinas o inhibidores de SGLT2? ¿Podría ser por hipertensión arterial o solo cuando hay un periodo de cardiopatía isquémica? ¿Cuáles serían las contraindicaciones para esos fármacos? Segunda duda, ¿cuál sería el tratamiento de elección para diabetes mellitus en su parte? Ya, muy bien. Empecemos por la última pregunta que es más sencillita la de la gestante. El tratamiento de elección en la gestación hay dos tipos de diabetes. La diabetes previa es una diabética que ya tiene una niñita tipo 1 que le dio la diabetes a los 8 años y se casó a los 20 y a los 21 ya estaba embarazada. Entonces, esa es la diabetes preexistente. Y hay mujeres que no son diabéticas pero justo a la mitad del embarazo se les sube la glucosa. Entonces, en la diabetes gestacional el manejo es dieta principalmente. En algunos casitos requerimos insulina pero en la diabética previa que ya estaba con insulina o una diabética tipo 2 que era gordita y a los 30 años le dio la diabetes y se embarazó a los 32 o 35. Entonces, si estaba con pastillas el tratamiento ideal es pasar la insulina. Entonces, el manejo para la mayoría de los pacientes es con insulina. Hay grupos pequeños en el mundo que han tratado diabetes gestacional con metformina y con buenos resultados hasta con glibenclamida con gliburide pero no es la conducta habitual. Lo habitual es que en gestantes se maneje si la glucosa no alcanza los controles es con insulina. Bueno, regresando al tema cardiovascular el concepto principal es si el paciente tiene enfermedad coronaria angina inestable angina estable infarto en miocardio stroke o enfermedad arterial periférica digamos en algún territorio o obstrucción de algún territorio vascular el medicamento de elección son las incretinas y los SGLT2. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca ahí se borran las incretinas y solo quedan los SGLT2. O sea, paciente con patología que además tiene falla cardíaca insuficiencia cardíaca el medicamento de elección es SGLT2. ¿Cuáles son los inconvenientes? Por ejemplo, en los SGLT2 aparte que son medicamentos caros ya hemos visto que no todos los pacientes pueden comprarlos las SGLT2 producen infecciones urinarias un paciente tiene a cada rato infección urinaria no es un buen candidato para SGLT2. Las infecciones urinarias digamos si el paciente tiene infección urinaria recurrente o si tomando la pastillita el SGLT2 hace una infección urinaria habrá que suspender ese medicamento. En el caso de las incretinas bueno, una parte es el tema de las de las de las bueno, una incomodidad es el inyectable el costo y algunos de estos medicamentos también han tenido este un mayor riesgo de neoplasia sobre todo neoplasia de tiroides neoplasia de páncreas entonces en esos pacientes que tengan antecedentes fuertes familiares de cáncer de páncreas o cáncer de tiroides cáncer medular de tiroides debieran escogerse otro grupo de medicamentos entonces para prescientes con neoplasias este todos los pacientes diabéticos hasta con el hecho de ser diabético es un paciente de alto riesgo cardiovascular su riesgo a 10 años es del 20% de un infarto nuevo pero si un paciente además de ser diabético ya le dio un infarto su riesgo a 10 años es del 50% o sea uno de cada dos se va a morir de un infarto al corazón entonces todos los pacientes diabéticos son de alto riesgo cardiovascular pero aquí se refieren las guías a los pacientes que tienen angina inestable o estable infarto en miocardio o falla cardíaca entonces en esos pacientes debieran ser considerados para este para el riesgo cardiovascular hay también tablitas que calculan en función del colesterol LDL el peso la presión la de al paciente riesgo cardiovascular y le da un score si ese score sale alto más del 10% podría también considerarlo dentro de este grupo riesgo cardiovascular alto no sé no sé si me quedó alguna otra pregunta si no seguimos la siguiente pregunta esta creo que si ha sido como decía la respuesta la siguiente pregunta es hay unos valores de glucemia estándar para usar escala móvil de insulina en una paciente que debuta en emergencia cuál recomienda bueno como te habíamos dicho en el paciente agudo digamos es diferente un paciente que llega caminando al consultorio que un paciente que llega en coma que ya no habla que está respirando agitado digamos con un gran distrés respiratorio entonces en emergencia el manejo es con insulina y de preferencia es la insulina cristalina y la insulina cristalina se maneja principalmente en la emergencia si es un coma cetoacidótico un estado una cetoacidosa diabética un estado hiperosmolar más que coma el manejo es con insulina cristalina endovenosa en bomba de infusión en bomba se prepara insulina un mililitro de un centímetro cúbico de insulina que son 100 unidades en 99 mililitros de solución y eso se pasa con una bomba de infusión si es un adulto 5 unidades hora y se mide la glucosa horario entonces más que usar escala móvil de insulina si es un paciente muy muy grave la medición es cada media hora o cada hora para regular la velocidad de infusión de insulina entonces en un paciente con coma diabético ese paciente viene con glucosa de 700 500 1000 2000 de glucosa y lo que queremos es que baje máximo hasta entre 200 y 300 se mantenga la glucosa en los pacientes que están con una crisis hiperglicémica que se mantenga entre 100 y 200 si baja menos de 200 le ponemos destroza a ese paciente no queremos que baje la glucosa menos de 200 en un paciente con cetoacidosis diabética porque el objetivo no es normalizar la glucosa en una crisis hiperglicémica es el bloquear la cetogénesis la generación de cuerpo cetónico y eso tarda 3 días 72 horas entonces un paciente con cetoacidosis diabética se debe perpetuar el uso de la insulina endovenosa de preferencia y si no hay endovenosa no hay bomba de infusión intramuscular o este o sucutánea pero este debe usarse por lo menos 3 días continuos la bomba de infusión para tratar de que se elimine la generación de cuerpos cetónicos en el caso de una cetoacidosis diabética y la glucosa se mantiene a propósito si el paciente me baja a 150 le pongo destroza inclusive a la cetoacidosis para mantener una glucosa estable si el paciente no está en cetoacidosis pero está descompensado digamos que viene con 200 o 300 o 400 de glucosa pero el aga está normal el estudio de gases arteriales y digamos el bicarbonato están normales entonces no tiene acidosis metabólica tiene una deshidratación moderada entonces si puede usar insulinas entonces se pueden usar al inicio insulinas de acción rápida pero los controles deben ser cada 3 o 4 horas entonces se puede empezar si es un adulto como habíamos dicho 0.1 0.2 unidades más o menos son 5 unidades día subcutánea que podemos cada 6 horas cada 8 horas y se mide la glucosa lo ideal en estos pacientes es que tenga una glucosa en paciente hospitalizado entre 140 y 180 no tratamos de bajar la glucosa menos de 100 en un paciente agudo porque podemos hacer hipoglicemia y recuerden que hay muchos pacientes que debutan diabetes con un infarto al corazón o con un estró entonces la hipoglicemia puede hacerle más daño al paciente entonces lo que queremos es que se baje por lo menos la glucosa entre 140 y 180 la escala móvil no se usa mucho porque en muchos hospitales a veces toman la glucosa a las 10 de la noche y el médico no va a ver ese valor a las 6 de la mañana entonces no tiene sentido entonces ya la escala móvil en la mayoría de hospitales tratan de abandonar esa práctica lo que se usa es insulina el inicio de insulina rápida y después tratar de pasar al paciente a un esquema basal-bolo una insulina basal NPH o glargina y se usa combinaciones de insulina perdidas a los alimentos cuando el paciente empieza a comer las insulinas prandiales así es pero ya la insulina a escala móvil ya es un esquema ya casi abandonado muchas gracias doctor la siguiente pregunta es de Estefanía Poyi dice doctor excelente ponencia una consulta si por el uso prolongado de metformina el paciente desarrolla acidez gástrica ¿qué otro fármaco se podría reemplazar para reducir esa reacción de efecto adverso? claro digamos si el paciente está con cosas no muy elevadas podría usar un SGLT2 tabletita o un DPP4 como hemos dicho en el algoritmo de la ADA ahí dicen en el brazo de hipoglicemia puede usar o un DPP4 que son pastillitas o un SGLT2 que es el glucosúrico entonces estos medicamentos tienen buena tolerancia oral los SGLT2 más que los DPP4 en cuanto a tolerancia oral pero este es una buena opción si el paciente digamos no tiene recursos y la glucosa está más alta entonces podría usar una sulfoniluria ¿no? a dosis baja ¿no? porque generalmente los que están con metformina pueden controlar bien ahora la metformina también tiene otro efecto la metformina puede producir el uso crónico si se usa por muchos años puede disminuir los niveles de vitamina B12 puede producir deficiencia de vitamina B12 y es por eso que se debe vigilar las dosis de metformina sobre todo en pacientes ancianitos más de 75 años ver sus niveles de vitamina B12 porque muchos diabéticos hacen deficiencia de vitamina B12 que puede originar neuropatía y cuadros encefalopáticos ¿no? por deficiencia de vitamina B12 entonces tenemos que medir niveles de vitamina B12 en pacientes que tienen mucho tiempo usando metformina entonces metformina también puede producir aparte de la gastritis diarrea si un paciente está haciendo diarrea por ejemplo ahora con el COVID a muchos pacientes le daba diarrea y ellos ya usaban metformina entonces cuando un paciente esté con diarrea aunque no sea la causa de la diarrea la metformina suspende la metformina por unos días ¿no? hasta que le pase la diarrea y pueda volver a reiniciarla ya que pase la diarrea entonces diarrea gastritis ¿no? otros dicen sabor metálico otros le da dolor de cabeza hay muchos efectos con cada medicamento pero eso son los más comunes con metformina podemos reemplazar entonces por un SGLT2 primera opción segunda opción de PP4 gracias doctor la siguiente pregunta es de César Gutiérrez va a encender su micrófono buenas noches doctor doctor excelente ponencia doctor tengo una consulta ¿hay algunos factores que se asocian a un aumento del riesgo de la acidosis láctica provocada por la metformina? claro o sea cualquier estado de acidosis metabólica digamos un paciente con cirrosis hepática con insuficiencia renal con insuficiencia cardíaca con fibrosis pulmonar avanzada ¿no? entonces con EPOC ¿no? con asma severa entonces todos los estados de acidosis metabólica ¿no? dentro de este es una contraindicación para el uso de metformina en cuanto a insuficiencia renal por ejemplo si el paciente ya usaba metformina se puede continuar hasta una depuración de primero dijeron 60 y ahora hasta 30 para pacientes nuevos puede empezarlo si su depuración está hasta 60 pero no no iniciar con una depuración de menos de 60 metformina en un paciente con falla renal de hecho si el paciente usa metformina es mejor pasar a un DPP4 si quiere conservar pastillas orales pero cualquier estado de acidosis metabólica cirrosis falla cardíaca ¿no? falla respiratoria ¿no? EPOC es una contraindicación para el uso de metformina por riesgo de acidosis láctica entonces en esos pacientes que tienen estas comorbilidades es mejor usar otro fárbaco no usar metformina eso es doctor muchas gracias ok muchas gracias doctor chicos ¿alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda para que el doctor pueda aclararla? muy bien creo que terminamos perfecto les agradezco entonces por la invitación entonces en las próximas horas te envío la presentación para que la compartas con tus colegas y entonces solo decirles que la diabetes es una enfermedad muy compleja pero muy frecuente y la van a ver en todas las especialidades en todos servicios de salud va a estar presente ¿no? en que es muy frecuente y lo que tenemos que saber es por lo menos direccionar al paciente ¿no? explicarle y no dar información equivocada ¿no? que a veces asustamos al paciente con la insulina ¿no? o con las complicaciones un paciente que hace bien las cosas va bien y no desarrolla complicaciones por lo menos en las formas severas ¿no? entonces y se puede hacer si hacemos este trabajo en forma conjunta todos los médicos de todas las especialidades ok buenas noches muchas gracias buenas noches los chicos se están agradeciendo muchas gracias doctor bien chicos ya se colocó en el chat el link del post test recuerden que tienen que resolver más del 80% el 80% como mínimo para poder tener su certificación así que buenas noches